Hola amigos Mi nombre es Lola ¿Qué es esto? Este es mi cojino Tengo muchos productos Oh, muy buenos Verduras y frutas El pan La leche Bebida roja Bebida de naranja Pie Un salado de frutas Galletas Bebida verde Jugo de mango Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Like, like, like ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!